Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En esta edición de hoy con William Sánchez, conoceremos la historia de Junior Torres, actual alcalde del municipio de Jarabacoa. En esta entrevista, nos cuenta cómo el destino lo llevó a estar en la política sin tenerlo en sus planes, solamente basado en una vida de honestidad, seriedad y compromiso. En este momento, como máxima autoridad del municipio, combina equilibradamente una labor de servicio profesional y familiar. Hoy con William Sánchez, Junior Torres, vamos a conocer más de su historia. Junior, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí en Hoy con William Sánchez. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a la teleaudiencia. Bueno, tú sabes que yo tengo como tres compromisos. Primero, destacar un trabajo de una persona tan joven como tú, alcalde de un pueblo tan importante para mí. Segundo, tengo el compromiso con Jarabacoa, que aunque mucha gente no sabe que soy de Jarabacoa, yo vivo aquí en la Vigilidad y todo el mundo cree que soy vegano. Ya. Soy vegano de la provincia, ¿verdad que sí? Claro. Y tercero, también estamos haciendo una secuencia de programas con nuevas autoridades, con las nuevas autoridades electas en el año 2020 y poder de algún modo fotografiar la situación que encuentran y la situación que prevén cómo van a entregar en cuatro años. Así que contigo tengo este magnífico encuentro y yo muy a gusto de verdad que tú hayas aceptado la invitación. ¿Cómo no? Junior. Estamos aquí a tu disposición. Junior. Tú eres muy joven. ¿Yo te puedo preguntar la edad aquí en el aire? No, 44 años. ¿44? Sí. Ah, pero usted ve más joven que lo que es. Sí, ya yo tengo 44 años. 44 años que tengo yo, te veo muy bien. Sí. Qué bien. ¿Tú eres político de toda la vida? No, no, realmente no. Realmente soy más empresario, el área técnico, profesional que político. ¿Qué político? Sí. Aunque tú vienes de una familia de políticos. Ah, no, eso sí. Eso sí, sí, porque mi padre fue alcalde en la gestión 98-2002. 98-2002. 2002, sí. Perfecto. 98-2002, pero toda la vida él fue, digamos que involucrado, ¿no? Al tema partidario. Sí, o sea, un tanto después de la gestión, por situaciones, se tuvo que alejar, pero luego volvió y retomó el ámbito de la política. ¿Ustedes son muchos hermanos en casa? No, no, no somos muchos, somos nada más tres. ¿Tres? El único varón de la casa soy yo. ¿El único varón? Sí, dos hembras. Ok, dos hembras. ¿Y ninguno se involucraron en la política, solamente tú? No, 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 solo yo, realmente. De algún modo, el hecho de que tus padres, de que tu padre sea político, ¿tú crees que eso incidió en ti, el tu nacer, crecer, viendo a tu padre envuelto en la política? Sí, sí, yo pienso que sí, porque de verdad que me involucré en su gestión, o sea, de cerca con el ámbito de la política y realmente me gustó la forma y el compromiso social en que él asumió la respuesta del pueblo y eso un tanto despertó el interés mío para yo involucrarme, aunque en esa oportunidad yo no me involucré de lleno, simplemente estuve en contacto. No fue sino hasta estos últimos tiempos que la circunstancia me llevó a participar de forma activa en la política. Ok, y viste a tu padre servir y de algún modo es una de las cosas que el ser humano yo pienso que más vive, y como dice la palabra, es mejor dar que recibir, haciendo alusión precisamente al servicio, ¿no? Quizás eso te marcó, te llamó la atención. Sí, definitivamente. ¿Tú estudiaste allá en Jarabacoa? Bueno, yo estudié mi primario, secundaria en Jarabacoa, pero tuve que emigrar para hacer la universidad. La universidad, sí. ¿Dónde estudiaste allá, el bachillerato? El bachillerato siempre, el intermedio y hasta el cuarto bachillerato en el aspirantado salesiano. En el salesiano, o sea que tú eres salesiano. Claro que sí. ¿Y no te quisieron meter a ti a sacerdote? Claro, yo estaba en el término del aspirantado, pero como externo, como estudiante externo. Ok, entonces tú viviste los tiempos del padre Capello. Sí, Capello, Capello. Padre Capello, que era un hombre muy enérgico. Sí, sí, sí. Allí el padre Pancho, el padre Pancho estaba en ese tiempo. El padre Tejadita. Tejadita. Sí, sí, mucho. Sí, todo eso sacerdote lo conocí porque eran de Miguel, porque yo no sé cómo no lo encontraba porque yo jugaba a béisbol allá. Ah, yo también béisbol. Porque aparte del tema del estudio, participábamos activamente en el oratorio, o sea... ¿En el oratorio Don Bosco? Sí, Don Bosco y en el deporte. Básicamente también en el béisbol. Yo también. Sí. Dime algo. Cuando terminas tus estudios secundarios, te vas a estudiar a la universidad. Sí. ¿A qué universidad te vas y qué estudias? Ucatesi Ingeniería Civil. ¿A qué en Ucatesi? Sí, Ingeniería Civil. Guau. Entonces, ¿tú eres matrícula en 95? 95, sí. 95, oye, pero es una coincidencia. Yo también. De verdad. 0146. Ah, pero mira qué raro. 0279. Ay, Dios mío. Por eso tú no inscribimos ahí. Con ciento y pico de personas de diferencia. Mira, Ingeniería Civil, ¿por qué Ingeniería Civil? Mira, siempre yo desde pequeño recuerdo que en ese tiempo se estaba rehabilitando la carretera por donde yo vivía, que va hacia Manabao, Pinal Quemado, Laudullo Jiménez. Y recuerdo que pequeñito veía yo los topógrafos vestidos de kaki en aquel entonces con sus gorras y sus equipos. Y yo le decía, mira, yo cuando sea grande quiero ser como ese señor que está ahí. Ay, Dios mío. Y desde ese entonces no se me ocurrió estudiar otra carrera que no fuera algo relacionado con la topografía, la ingeniería y nada. ¿Y se te dio? Se me dio. Dios me dio la oportunidad de poder estudiar y me gradué en lo que me apasiona, que es la Ingeniería Civil. Y cuando terminas la universidad, pues me imagino que quedaste ejerciendo automáticamente. Sí, tuve la suerte de que la persona que nos asesoró en la tesis, Salvador Jorge Pérez, el ingeniero Salvador Jorge Pérez de Santiago, ya falleció. Él tiene unos buenos contactos, tenía unos buenos contactos en el proyecto Presa de Moción y inmediatamente conseguí un trabajo recién graduadito en el proyecto Presa de Moción. O sea, me fui, sí, 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 tuve esa oportunidad de mi primera experiencia y en algo basado también a lo que fue el tema de nuestra tesis, ya que yo en aquel momento, sí. ¿En qué tema fue la tesis? Inyecciones en la fundación de Presa para mejorar las propiedades físico-mecánicas del suelo. Ay, Dios mío, por atentos, que yo fue como anillo al dedo el empleo. Sí, claro, y entonces ese no era un tema muy, vamos a decir, muy común y sin embargo sí estaban requiriendo experiencia. La empresa extranjera que estaba dedicada a esa, vamos a decir, a ese frente en el proyecto y por eso se nos abrió la oportunidad inmediatamente para nosotros ejercer allá en el proyecto. ¿Y duraste mucho tiempo ahí? Tres años y medio. Tres años y medio. Ahí siendo empleado como ingeniero civil. Sí, como ingeniero civil. A nivel profesional, ¿nunca has ejercido, digamos, con una empresa ya de ingeniería trabajando de manera directa, de manera individual? Sí, claro. Yo después de allí, del proyecto Presa de Monción y cuando se acabó lo que era nuestro trabajo en ese momento, nos trasladaron al equipo de ingeniero para la presa Los Toros de Asua. Mientras tanto, se terminara de hacer el campamento donde nosotros íbamos a quedarnos allá. Tuvimos que quedarnos en el INDRI de Santo Domingo. Allí entonces se presentó la oportunidad de yo trabajar con un equipo de, con una empresa japonesa que iba a hacer un proyecto de escuelas. En el país entero y en Jarabacoa se iban a hacer unas nueve o diez escuelas. Sí, precisamente entonces eso me abrió la oportunidad soñada de yo volver a mi pueblo, trabajando allá en algo interesante. Entonces salí de lo que era el tema envuelto en los proyectos de presa y me fui con esa empresa de nuevo a mi pueblo. Guau, ¿y qué significó para ti volver a Jarabacoa en un proyecto tan hermoso como ese que yo lo recuerdo como ahora cuando esas escuelas se estaban haciendo? En Jarabacoa, ¿qué significó para ti? No, mira, generalmente uno tiene la idea de cuando uno sale a estudiar, de tratar de hacer una base económica para después al final de sus días ir a Jarabacoa a retirarse allí. O sea, magnífica la oportunidad de yo, en mi recién apogeo de mi carrera, poder ir allí yo contento y además con un proyecto interesante porque era un proyecto, vamos a decir, social que impactaba a la comunidad y venía a resolver un problema con el tema de edificaciones seguras antisísmicas, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con esto que ahora está tan de moda, todas las construcciones antisísmicas, ¿hace cuántos años atrás? Te diría 20, aproximadamente, más o menos. Trabajando ya con antisísmicos. Sí. ¿Qué aprendiste de ese proceso con los japoneses? No, mira, es una metodología interesante, innovadora. Aprendí también que ellos, esa gente son milimétricos, como nosotros decimos. O sea, vamos a decir, la exactitud en las proyecciones de los proyectos es lo fundamental. Y aprendí también el tema estructural, vamos a decir, con las metodologías innovadoras que ellos trajeron al país. Y precisamente eso también me ayudó a mí, a después de nosotros terminar el proyecto, seguir aplicando algunas cosas que aprendimos allí, ya en otros proyectos, exactamente. Vivienda. ¿A ti te gusta mucho el tema de la construcción de viviendas? Sí, viviendas, edificios multifamiliares. Allí en Jarabacoa, el tema de las villas está muy, muy en apogeo. Y es lo que me ha mantenido a mí, o me mantuvo a mí siempre en el área activo allí en Jarabacoa. Ya no, ya tú te dedicaste 100% a la política. Dice el niño mío más pequeño, de 9 años, bueno, ya papi no es ingeniero, ¿no? ¿Cómo que papi no es ingeniero? Pero claro que es ingeniero. No, no, no. Ya papi lo que es síndico, ya no ingeniero. Síndico. Pues mira, vamos a, yo creo que tú me desglose así, a grandes rasgos, y vamos a ver algunas cosas de manera particular también dentro del mundo político. ¿Cómo decides entrarte a la política? ¿Por qué día que entra? ¿Por qué partido entra? ¿Y cuál fue tu posición, tu primera posición ganada? Pero esto va a ser después de esta pausa comercial. A ustedes no se vayan, estoy conversando con Junior Torres, él es el alcalde del municipio de Jarabacoa, de uno de los municipios más importantes y más hermosos de la República Dominicana. Mucha gente no se sienta mal con esto, pero es la verdad. Claro que sí. Así que no se vayan, que estoy conversando con Junior. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Kilberto Lisbolanco, Colchones Simons, Latino Service en la 49ers de la 9th Street Reading, Pensilvania, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo amor, Ambient de Pinturas Tropical Plus es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Black Friday, voy vaya, voy vaya, voy vaya. Son 30 días para que te lo lleves todo. Es el rematón de muebles y de clomésticos en Multimuebles a precios de Black Friday. Sin filas ni tumultos, más bueno que así. ¡Wiu, wiu! Pon tu casa nueva, nuevecita de paquete. Coge todo su tiento viejo y vétalo. ¡Película, película! Contáctanos, arroba Multimuebles RD. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. La alegría de la Navidad está en el color. Mira que rica es la Navidad, con pinturescas vamos a pintar. Son los más duros de puerta a puerta, la Navidad es pinturesca. Qué buena que está Navidad para pintar. Qué buena que está con pinturesca en Navidad. Aprovecha el galón de pintura ahora mismo, desde 399 pesos. Solo los especialistas te ponen a pintar barato. Pintureca en Navidad, trayendo la alegría. La Vega, Jarabacoa, Bonao. Y ahora también en Santiago. Los expertos en colores, hoy en cargarabía. Pintureca, 16 años. En pinturas, lo tenemos todo. Nuestros invitados reciben un vino de cortesía de Wine Melier. Síguenos en las redes sociales y disfruta de la gran variedad de nuestros productos importados, exclusivos de nuestra marca. Y seguimos aquí en este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Hoy conversando con el alcalde de Jarabacoa, el ingeniero Junior Torres, un hombre joven, graduado de ingeniero civil, dedicado toda una vida a la parte profesional y precisamente en el primer bloque nosotros conversábamos de que incluso ya su niño menor de nueve años le dice, papi, ya tú no eres ingeniero, papi, ahora tú eres político, tú eres síndico. Y fue que dejaste, tomaste una decisión de entrarte a la política. ¿En qué año ya decides hacer pinino y entrar a la política? Mira, ya hace aproximadamente unos siete años yo, de manera pasiva, siempre en el equipo técnico y profesional que apoya al partido había participado. ¿Al PRM? El PRM. Primero antes PRD. PRD, ok. Después decidimos seguir en el PRM. Ok. Pero siempre, como te dijo, de manera pasiva y en la parte siempre de apoyo técnico y profesional dentro del partido. Nunca había tenido alguna aspiración política, vamos a decir, a ningún cargo, hasta ahora. Ok. Entonces, siete años. Sí. Y cuando, a los siete años, bueno, eso más o menos tiene el PRM. El PRM tiene como ocho años de formado, ¿no? Sí. Bueno, entonces fue un poquito antes. Un poquito antes. ¿Y tú le servía al PRD? Al PRD, sí. Y entonces te vas, cuando se conforma el PRM, te van al PRM. El PRM, sí. Y nada más que, como dices tú, pasivo. No pasivo. O sea, que la primera vez que tú aspiras fue de alcalde. La primera vez. Y gano. Y gano. Y un día, pero eso es un récord. Sí. Y si tú me preguntaras que en ocho meses, si tú me preguntaras si hace once meses, para ser más exacto, yo tenía en mi mente aspirar a la alcaldía. ¿Tampoco? Tampoco. O sea, que tampoco fue un asunto que tú le servía al partido como ingeniero y tú tenías un plan. ¿Tampoco obedecías un plan de ser alcalde? No, realmente no. Ay, de asunto. Realmente siempre estaba aportando al partido, pero no tenía ningún tipo de aspiración. A ningún cargo, ¿no? A ninguno. A ningún cargo. ¿Cómo se da entonces el tema de la candidatura? Mira, siempre uno critica las acciones de la persona que están encabezando en posiciones públicas y no toma, vamos a decir, la iniciativa de uno ser protagonista y poder desde allí aportar. O sea, nosotros tomamos la decisión de ver cómo poder desde un cargo político aportar y las ideas en pro de innovar lo que uno piensa que podría funcionar. O sea, vamos a decir, esa decisión fue una de las cosas que me motivó a entrar a la política, a parte de que el partido, en ese momento especial en el cual iban a escoger su candidato, veían en mí la posibilidad de poder representarlo. ¿Hubo primarias dentro del PRM? Hubo, se había reservado la candidatura. Se reservó. Se reservó la candidatura para, precisamente para el Partido Reformista. Pensando en una alianza. Pensando en una alianza con ellos, pero a raíz luego de que el Partido Reformista decide apoyar a Leonel Fernández, se creó una situación en la cual el partido decidió proponer un candidato que sea desde el PRM a la alcaldía. Entonces, ahí se... ¿Aún ahí tú no soñabas con eso? No, no, no. ¿Todavía no? Todavía el rumor dentro del partido. Exactamente. Y fue cuando, de repente, el partido está buscando una opción para proponerla como candidato y es donde se menciona mi nombre. ¿Se menciona por primera vez el nombre tuyo? Sí, se menciona mi nombre. ¿Qué sentiste tú cuando parte de los compañeros tuyos del partido dicen, Junior Torres, podría ser un buen candidato a síndico? Bueno, mira, uno que ha visto tanta campaña y ve, o sea, la poca posibilidad que se tiene cuando uno no tiene unos grandes recursos económicos y un trabajo constante, yo de plano dije que no. ¿De plano dijiste? Yo no, porque espérate, eso es un compromiso y un tanto quizá uno lo pensó bueno, pero si ya yo estoy involucrado en esto y decido iniciar una carrera política para quizá tener éxito en otra oportunidad, bueno, pues pensé en aceptarlo. ¿Consultaste? Consulté. ¿Con quién consultaste? Con mi familia, lo primero, sí. ¿Este don a tu papá? Sí, con mi familia. ¿Ese dijo sí, yo lo sé? Mi papá no lo vio tan mal la idea, sin embargo, sí, ya mi familia, mi esposa, mis hijos realmente no estaban de acuerdo, porque veían que uno iba a sacrificar toda una vida, porque ahorita nos comentamos que yo tengo mi empresa, inmediatamente salí del proyecto de los japoneses, yo fundé mi empresa en Jarabacoa, constructora, y desde ese entonces yo estaba siempre al frente. Tenía una vida profesional bien, una vida holgada, con tiempo para la familia, y realmente las esposas sufren mucho, las familias son las que más sufren en estos puestos políticos. Sí, 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 porque verdaderamente uno sacrifica mucho el tiempo de calidad que uno le dedica a la familia, ya ese tiempo se agota mucho y se complica ya poder uno reunirse como uno acostumbraba siempre hacerlo con la familia, tú ves. Junior, y después de la consulta a la familia, que entre unos dicen sí y otros dijeron no, y otros dijeron no, pero lo que tú decidas yo te apoyo, porque esos son los intermedios. Son así. ¿Saliste de ahí con la decisión? Salí con la decisión, también me motivó mucho de que un grupo de empresarios de Jarabacoa vio con buenos ojos y favorable el hecho de que yo sea propuesto como candidato. O sea, eso fue prácticamente uno de los principales espaldarazos porque realmente el apoyo de personas que están integrados en el tren económico, el sector productivo de Jarabacoa diga, bueno, nosotros vemos en ti una garantía de que esto va a seguir en marcha y no nos vamos a detener en el progreso. O sea, eso fue una de las cosas que más me motivó a tomar la decisión. ¿Qué tiempo antes de las elecciones fue tomada esta decisión? O sea, ¿qué tiempo de campaña hiciste? Bueno, para la primera dos meses y unos días. O sea, estamos hablando de que la decisión se tomó en diciembre. En diciembre. Y las elecciones eran en febrero. En febrero, sí. Sí. Allí fue donde yo tomé la decisión. Y recuerdo como ahora que cuando se mencionó mi nombre y monitorearon la aceptación mía en la población, yo tenía un 9.12%. ¿9%? Sí. ¿De la población que te conocía? Que me conocía y que aprobaría esa... ¿9%? 9%. ¿Y no te deprimiste un poco? Bueno, realmente, no. Tal y como te dije, ya cuando yo tomé la decisión, la tomé con dos propósitos. O sea, vamos a tirar para adelante para tener éxito, pero si no, empezamos nuestra carrera para seguir tratando de obtener la victoria en el futuro. Exactamente. O sea, ya la decisión estaba. Estaba. Sí, sí, claro. Entonces, lo que sí, que después de esa medición, nosotros fuimos monitoreando la aceptación y eso fue... Sí, en una línea ascendente. Recuerdo yo que los asesores nuestros que estaban en ese asunto, a pesar de nosotros tener una distancia abismal, nos decían, mira, tú vas a ser el alcalde de Jarabacoa. Yo le dije, pero... ¿Pero cómo? Pero espérate, porque es que esto... Dice, no, no, no. Dice, de la forma en que nosotros te estamos evaluando tu posicionamiento permanentemente, tú llevas una línea ascendente sin detenerse. Sí es. Y entonces, eso lleva una proyección que sin duda tú vas a tener éxito en las elecciones. Junior, y en el caso tuyo, por ejemplo, que primera vez aspirando, siendo nuevo, digamos, en la política, porque aunque estabas dentro del partido, pero de manera, digamos, pasiva, no había ostentado ninguna otra posición antes, no existe un poco de miedo a asumir una posición como esta, una candidatura tan importante, que es un gobierno municipal, desde el punto de vista económico. Dice, ¿de dónde yo voy a sacar dinero para hacer esta campaña? Bueno, pero lo que te dije en principio, un tanto el apoyo moral, pero también el apoyo económico de algunos empresarios, o sea, eso también fue un respaldo para mí, el saber que yo iba a tener apoyo en ese sentido, porque tú sabes que ahora, en esta cultura de la política, se gasta mucho, mucho dinero, o sea, entonces, uno poner en riesgo todo el patrimonio de la familia, o sea, entonces, un tanto, un tanto ese apoyo también ayudó a tomar la decisión, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo, qué sentiste al comenzar a salir a la calle y comenzar tal vez con ese 9% que tú me citas? Nadie me conoce, nadie dice nada de mí, y tú comenzar como en cero y ver construyendo poco a poco cómo se va aglutinando la gente detrás de ti, ¿qué sentiste? Mira, de verdad que fue una experiencia para mí extraordinaria. En el trayecto me pude dar cuenta también que uno de los principales respaldos, vamos a decir, para aprobar mi propuesta a la alcaldía, fue la referencia de mi padre. O sea, la gente... ¿Soscibió mucho? No, diría yo que es fundamental, fue fundamental para el éxito, porque la gente, de verdad, que con solo esa referencia de saber de dónde yo vengo, hijo de quién, prácticamente me abrió las puertas, ¿no? Ganaste, ganaste las elecciones, llega a la alcaldía de Jarabacó, una vez llegado con un cuerpo de regidores, de la mayoría también del partido de PRM, ¿qué encuentras? ¿Cómo te sentiste aquel primer día? Bueno, mira, para mí la adaptación, porque no te comenté que antes, en la gestión anterior, yo participé en el Departamento de Planeamiento Urbano. O sea, yo estuve en el Departamento de Planeamiento Urbano, y involucrarme yo en el tema de la municipalidad y del día a día, porque el Departamento de Planeamiento Urbano es un eje fundamental, vamos a decir, en el éxito de una alcaldía. Entonces, en esa parte técnica, prácticamente ya yo tenía una experiencia. Una experiencia, o sea, que la Casa de Gobierno Municipal no era nueva. No. Ya tú la estabas ocupando por cuatro años. Exactamente, en un departamento. En un departamento. Sí, entonces, un tanto también la experiencia en mi empresa, porque uno en la empresa también tiene que manejar personas, hacer programación, proyección, y este tema también se relaciona un tanto con la dirección de la alcaldía. También el tema del trato a los, vamos a decir, a los que solicitan cosas en el ayuntamiento, porque fue un poquito también chocante para mí ver que de la, por ejemplo, 100% de las personas que van a solicitar cosas al ayuntamiento, casi el 95% va a solicitar cosas individuales. 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 Individuales, nada colectivo. O sea, nada para la comunidad. O sea, un tanto entonces eso te pone a ti a replantearte, bueno, si uno atiende toda esta demanda de cuida, lo más importante. Exactamente. Tú sabes, y más o menos el día a día le va dando a uno la proyección de hacia dónde uno debe de ir enfocado en la gestión. Me gustaría saber, tú que ganaste con un apoyo grande del electorado de Jarabacoa, meses después, digamos que ustedes asumieron posición en mayo, ¿no? Abril. En abril. De abril a este mes han pasado unos meses. Me gustaría saber, ¿qué ha pasado con la población? ¿Qué ha pasado con el electorado? ¿Qué sientes que ha pasado con el pueblo y el apoyo que la gente te ha dado? Pero cuéntame eso, después de esta pausa comercial, que Mariel me está haciendo el seño más que un quecha. Así que, señoras, no se vayan. Vamos a ver cómo un alcalde que haya recibido un respaldo tan importante como el que ha recibido el ingeniero Junior Torres en el municipio de Jarabacoa, vamos a ver cómo se comporta esa masa. Porque a veces es una forma, uno para votar y otro luego para recibir las decisiones de todo ya un alcalde electo. Así que no se vayan, que estoy conversando con el alcalde de Jarabacoa, Junior Torres. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Kilberto Lisbolanco, Colchones Simons, Latino Service en la 49 North de la 9th Street, Hriding, Pensilvania, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pintura es Tropical Plus. Es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es 0BOC. Para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambiente de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Es el Black Friday, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Son 30 días para que te lo lleves todo. Es el rematón de muebles electrodomésticos en Multimuebles a precios de Black Friday. Sin filas ni tumultos, más bueno que así. ¡Wiu, wiu! Pon tu casa nueva, nuevecita de paquete. Coge todo ese tiento viejo y métalo. ¡Película, película! Contáctanos, arroba Multimuebles RD. Es el Black Friday, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. La alegría de la Navidad está en el color. Mira qué rica es la Navidad, con pinturecas vamos a pintar. Son los más duros de puerta a puerta, la Navidad es pintureca. Qué buena que está Navidad para pintar. Qué buena que está con pinturecas en Navidad. Aprovecha el galón de pintura ahora mismo. Desde 399 pesos, solo los especialistas te ponen a pintar barato. Pinturecas en Navidad, trayendo la alegría. La Vega, Jarabacoa, Bonao. Y ahora también en Santiago. Los expertos en colores, hoy en Calgarabía. Pintureca, 16 años. En pinturas, lo tenemos todo. Seguimos aquí en este programa especial con el alcalde Junior Torres. Él es el alcalde del municipio de Jarabacoa. Conversando con él hoy, estamos haciendo una serie de entrevistas a nuevas autoridades electas este año 2020. Y por eso, porque este ha sido un año de pandemia, un año diferente, un año donde las propias autoridades electas no han podido definitivamente desarrollar su agenda de trabajo, dado la circunstancia de que muchos de los fondos han tenido que redirigirse al tema del cuidado de la pandemia. Tú entraste en plena pandemia. Tú fuiste juramentado en abril, donde yo creo que todavía estábamos en cuarentena, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, fue una juramentación en la cual solo asistimos las autoridades entrantes y salientes y el personal de la Junta que iba a tomar nuestro juramento. O sea, no pudimos nosotros invitar a nuestra familia por el tema del protocolo que había que cumplir sanitario por el asunto de la pandemia. Me imagino que sería difícil para ti también asumir una responsabilidad como esta, donde, y bueno, y en una posición donde manejas recursos, y donde tienes que involucrar todo un equipo técnico para recibir la administración anterior, o sea, todo un desafío. Sí, sí, todo fue muy deprisa, porque recuerda que por el tema también de la pandemia y la suspensión de las elecciones para de febrero a marzo, prácticamente no hubo una transición en la cual uno pudiera organizarse, para uno plantearse una planificación dependiendo de lo que uno encontrara. Eso no ocurrió por las eventualidades que se presentaron, todo muy deprisa. O sea, nosotros tuvimos que asumir en medio de la pandemia y prácticamente reenfocar lo que nosotros teníamos planificado en nuestro programa de gobierno para atender lo que es la demanda del momento, o sea, desde el punto de vista sanitario. Sanitario, sí. Sí, donde no sabíamos nada sobre el tema del COVID, no sabíamos nada. Claro. Junior, ¿cuál fue la primera acción en tomar cuando llegaste a la alcaldía? La primera. Mira. A mí tú le dijiste a la esposa tuya cuando llegaste, mi amor, mira, hoy tomé una decisión que me costó, pero la tomé. ¿Cuál fue? No, mira, bueno, lo primero que hice cuando me juramenté fue solamente quitarme la chaqueta blanca y irme al campamento de los obreros allá, de los recolectores de basura. Ok, oye, qué interesante. Y allí hice mi primera reunión ya como alcalde, en presencia de todos, para un tanto decirle que es el equipo con el cual yo más respeto de la alcaldía y en el cual yo voy a tener todo el interés por ayudar a resolver, vamos a decir, las necesidades que ellos tienen y de darle también el apoyo en cuanto a equipo, porque esas son los héroes del ayuntamiento. Es el héroe del ayuntamiento y esos son los olvidados. Sí, sí, sí. Entonces, que de hecho, uno de los primeros programas que yo pedí al Consejo de Regidores que me apoyaran era tratar de dotarlos de uniformes dignos y de material de protección para ellos. O sea, un tanto hasta que yo pudiera tener un presupuesto sometido por mí, porque tú sabes que nosotros heredamos el presupuesto de la gestión anterior y en términos de planificación, como no elaboramos nosotros ese presupuesto, tenemos muchas limitaciones. Correcto. Ahora nosotros vamos a procurar todavía atender y asistir más a ese equipo que tenemos allí. Pero eso fue, yo me imagino, cómo se sintieron esos señores. Sí, ellos... Ese fue un gesto demasiado noble de tu parte. Me sentí muy bien, lo expresaron, ellos manifestaron que nunca antes ellos habían tenido ese gesto de ningún alcalde, porque generalmente esa gente permanece ahí gestión tras gestión, porque nadie quiere trabajar ahí en ese departamento. ¿Cómo sientes que los municipios valoran la gestión tuya en estos meses que van? Bueno, según yo tengo entendido, ellos entienden la situación en que uno asumió, entienden que nosotros tenemos proyectos innovadores, que de hecho ya lo estamos aplicando con el tema del urbanismo táctico en la población de la señalización... ¿Urbanismo táctico? Sí. ¡Wow, pero suena muy bien! ¿En qué consiste eso? Mira, el urbanismo táctico es un modo en el cual tú rompes los esquemas tradicionales, por ejemplo, de señalización horizontal en las vías, blanco y amarillo, que tradicionalmente se usa, introduces unos colores, por ejemplo, para llamar la atención en cuanto a temas sociales en el cual tú quieres que la población preste su atención. Muy bien. Tú sabes, entonces es una metodología que se está usando en muchos países avanzados. Acá nosotros estamos siendo innovadores. ¿Primeros de la República Dominicana? Bueno, creo que en Puerto Plata también han hecho algo al respecto del urbanismo táctico. O sea, que las rayas de la calle no tienen que ser amarillas, sino que si, digamos, está en un área hospitalaria, se podría usar morado, ¿no? Usas el verde, usas el azul cielo, el verde para el tema de la foresta y del medio ambiente, o sea... ¡Qué bien! De eso se trata. ¿Y la población está entendiendo eso? Sí, sí. Nosotros tuvimos que explicarlo, lo aceptaron. ¡Me imagino! Lo aceptaron. ¿Te rompieron una regla? Sí, sí, exactamente. ¡Qué bien! El cuerpo de regidores que tienes, yo sé que tiene la mayoría del PRM del mismo partido tuyo. ¿Te ha acompañado en este proceso de cambio? ¿Han entendido la mística de trabajo y el enfoque que tú quieres darle al municipio? Sí, realmente puedo decirte que sí. He tenido la suerte de tener también un equipo joven, comprometido, que se identifica con lo que nosotros queremos vender, que es innovar para mejorar y sin descuidar lo que es el desarrollo sostenible de nuestro pueblo. Entonces, hemos creado una sinergia muy interesante realmente. Jarabacoa, en términos ecoturísticos, es demasiado importante para la República Dominicana, desde el ayuntamiento. ¿Qué se visualiza en tu gestión, desde el punto de vista ecoturístico? Mira, nosotros tenemos un reto por delante. Jarabacoa, y a propósito de esta pandemia, se ha presentado como un destino de salud, diría yo. O sea, nosotros los que somos de allá, de Jarabacoa, estamos acostumbrados a ver esa concurrencia masiva en época de Semana Santa. Ahora tú ves que todos los fines de semana nosotros tenemos todos esos visitantes buscando los atractivos ecoturísticos que nosotros tenemos en el municipio. Sí, cierto. Entre los ayuntamientos de La Vega, Buenavista, Jarabacoa y Manabao. En el término de nosotros, ves cómo regulamos lo que es el flujo de los vehículos pesados los fines de semana. Eso sí está bien. Tú sabes, entonces... ¿Se está llevando a cabo eso? Sí, claro. ¿Sábado y domingo? No, todavía no. O sea, se está llevando a cabo lo que es, vamos a decir, todos los pasos que tenemos que dar para que esto sea una normativa y que tenga consecuencias legales que no la aplique. Pero todavía falta la vista pública en la cual nosotros vamos a hacer todos los ayuntamientos una actividad para escuchar de los afectados posibles soluciones o flexibilidad o lo que sea para poderlo hacer una normativa. Yo pienso que Jarabacoa, no sé si lo tienen en agenda o lo han pensado, pienso que Jarabacoa debería, entre Buenavista y Jarabacoa, deberían destinar un área para grandes almacenes. Que no se construya otra cosa ahí, sino para grandes almacenes. Porque la estrechez del municipio de Jarabacoa, recibiendo patanas, por ejemplo, cargadas de cemento o de bloques, atraviesan el pueblo de Jarabacoa. Eso es un verdadero caos con calles tan estrechas. Eso podría ser una solución mientras, tal vez, el gobierno central podría construir una gran circunvalación en todos los alrededores del municipio. Que eso podría ser otra, porque tenemos a Manabao, que es un distrito municipal que está después del pueblo, que también tiene que desarrollarse. O sea que, por ahí yo creo que tú vas a tener que tocar la puerta fuertemente del presidente. Claro que sí. Y lo estás haciendo. Claro que sí. A nivel de seguridad ciudadana, ¿cómo está Jarabacoa? ¿Qué se hace desde el ayuntamiento? Sí, mira, dentro de lo que es la generalidad en ese tema de la seguridad ciudadana, nosotros podemos decir que Jarabacoa es una burbuja de cristal. Porque nosotros todavía... ¡Wow! ¡Qué bonito eso! Claro. ¡Qué bien! Porque todavía nosotros gozamos, gracias a Dios, de lo que es ese tema, ese control en este tema tan importante como lo que lo genera la seguridad ciudadana. Tenemos planes en conjunto, la Policía Nacional con el Ayuntamiento y la Policía Municipal para estar siempre en constante supervisión y apoyo permanente e institucional para que esto permanezca de la forma en que todavía tenemos a nuestro municipio. Junior, otra pregunta. Tengo dos preguntas que son obligadas, así como siento como jarabacoenses. Una primero es como dominicano. ¿Por qué no los ayuntamientos no pagan la publicidad, pero utilizan ese medio de pago publicitario como para educar al ciudadano? Sino que se paga publicidad del ayuntamiento y el asunto a la persona, ¿verdad? A la persona del alcalde y no desde el punto de vista de la educación ciudadana, municipal. ¿Está haciendo algo el ayuntamiento con relación a eso? Sí, dentro de las cosas innovadoras a las que me refería en principio, esta es una de ellas en el tema de la comunicación. Y precisamente nosotros hemos tenido tantos problemas desde el punto de vista de las regulaciones en el municipio, que es fundamental para tú poder tener un municipio ordenado. Y es precisamente por la educación ciudadana. En este mismo tema, en que nos tuvimos que ver involucrados en el tema de la prevención y la mitigación de la pandemia, nosotros vemos que tiene mucho que ver la educación ciudadana para poder ser efectivo algún programa que tú puedas aplicar. Porque de nada vale que las autoridades, por ejemplo, te regulen una fila frente a bancos de reservas. Y cuando las autoridades dan la espalda después de haber organizado, la población vuelve otra vez y... Y se amontó. Exacto. Porque eso es un compromiso muy individual. O sea, el hecho de ellos tener la responsabilidad de saber que es un tema muy serio y que deben de ellos mismos aplicar sin que le obligue una autoridad a aplicar ese protocolo. Entonces, eso tiene mucho que ver con la educación ciudadana. Entonces, nosotros debemos focalizar la atención en ese tema. Y tengo que preguntarte obligado. Me hablaste en el principio del grupo de empresarios que te apoyó. Conozco ese grupo de empresarios, a todos. Y sé que un tema en común de todos y de todo el pueblo de Jarabacoa es el tema del sonido de los mofles de los motores, los saltos decibeles que se manejan en Jarabacoa. Que rompen 100% con el esquema de tranquilidad, de paz, de armonía que uno siente desde afuera y desde adentro que debe tener Jarabacoa. ¿Hay algún plan para ello? Sí, mira. Y ese tema está regulado por la ley 6400 de medio ambiente. Que precisamente indica cuál es el grado de decibeles que en términos de los ruidos se está permitido. Lo que yo entiendo es que así como nosotros fiscalizamos a esos infractores que están ocasionando este ruido y enfocándonos en lo que tú anteriormente nos estás comentando, nosotros debemos de informar, de educar y de bajar, vamos a decir a la ciudadanía, la clara información de que si incumple con esto va a tener consecuencias. A veces se aplican leyes y normativas a la ciudadanía y algunos no están debidamente informados. O sea, debemos cumplir primero con ese rol, pero si yo estoy totalmente de acuerdo en que se regule. No hay método de tú poder regular esas cosas de manera directa. Ese yo, entre Buenavista y Jarabacoa, tener algún esquema de medición para que los visitantes que entran con estos grandes sonidos que son la mayoría, porque en Jarabacoa yo creo que la gente tiene mucha conciencia de eso. Pero los visitantes no conocen. Sí, porque tenemos que también ser prudentes en ese sentido, porque nosotros vendemos un turismo de montaña y generalmente este tipo de movilidad en four wheels y en... Rompe totalmente. Tú sabes, entonces en ese sentido se pueden, porque a veces lo único que se hace es operativo sorpresas, pero mantener ese monitoreo constante es lo que te va a dar a ti la efectividad de que desaparezca la contaminación por ruido. Ojalá, pero ojalá que eso se pueda hacer. De verdad, yo sé que va a ser un gran premio que tú le vas a regalar a los municipios de Jarabacoa. Y uno, tú tienes una esposa y cuatro hijos. Sí, cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cómo se llama? Mi esposa se llama Sandra Ortiz. Sandra. Sí. Él es una persona de una alta calidad humana. Él es como su proyecta. Así me dice, es un hombre tranquilo, un hombre con el que tú puedes hablar con él, un gran escucha, te puedes escuchar largas horas y él tranquilo. Tiene una paciencia inigualable, admirable realmente. Uno es un bueno, un hombre bueno, generoso, con una vocación de servicio único. Esa vocación de servicio siempre la tenía. Desde su oficina, él hacía muchas ayudas. Esa vocación de servicio la lleva de familia y desde siempre. Es un hombre responsable, muy buen esposo, un hombre como él lo necesita del país y el municipio realmente, porque ya las personalidades como él están en extensión, definitivamente. Doy gracias a Dios por irte la mano con una persona tan maravillosa como él y que nunca cambie, que me encanta tal cual, que nunca cambie y que lo adoro y él lo sabe. Un beso grande para ti, mi amor. ¿Qué hijos, cómo se llaman? Esteban, el mayor, Yudelka, Arlet y Alan. Anda, qué chulo. ¿Qué edad tiene el más grande, me dijiste? El más grande ya tiene 18 años. 18 años. Mi padre es un hombre trabajador, es un hombre responsable. Para mí es un ejemplo de superación y es mi ejemplo a seguir y lo amo mucho. Mi padre es una persona súper especial para mí, es una persona súper creativa, siempre busca la forma de hacernos reír. En fin, él es mi ejemplo a seguir. Cuando en un futuro yo quiero ser tan exitosa como él lo es hoy en día. Te quiero, papi. Papi, yo te quiero mucho. Yo quiero ser ingeniero porque cuando tú me dijiste que Alan, tú puedes lograr lo que tú quieras. Si tú quieres ser ingeniero, tú lo puedes lograr estudiando. Y tú, yo te admiro mucho, papi. Yo quiero que tú dures 12 años en la sindicatura. Te doy un beso grande. Mi papi es un hombre trabajador muy, pero muy humilde, respetuoso. De noche siempre está con nosotros en la familia y jugamos un juego que se llama Parchis. Papi, no sabes cuánto te quiero y vas a durar 8 años en el ayuntamiento. No 4, sino 8. Te amo, papi. ¿Tu comida favorita, Junior? De todo el que está viendo este programa que es de Jarabacoa dice, a ese le gusta tal cosa. ¿Cuál es? A mí me gusta el chivo. ¿El chivo? El chivo, mira. Y tuve la suerte de trabajar en Monción por allá. Ay, papá. Y allá en Monción, ya tú sabes. Eso era como el pollo. Me dijeron que el chivo de Monción viene sazonado. Exactamente. Así mismo me decían. Y es verdad. Y es verdad, y es verdad. Mira, ¿tu artista favorito? Sergio Vargas. Sergio. Me gusta Sergio Vargas. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Un viaje pendiente que tú tienes. Tú dices, bueno, mira, yo, China me ha llamado la atención. Eso es, tú sabes, todos tenemos un país meta. Ya. Mira, yo quisiera ir a Egipto. Egipto. Quisiera. Me apasiona esa civilización antigua y ese tema. Tú como ingeniero. De verdad que sí. Y es lo que... ¿Y se estudia el tema de la pirámide? Sí. ¿Cómo se hizo en esos años? En esos años. Exactamente. ¿Tu color favorito? El azul. ¿El azul? ¿Por qué? El azul es un color que entiendo que me identifica, me, no sé, me llama la atención el azul. ¿Estás aquí en tu casa? ¿Cuánto azul es bien? En tu casa y de verdad que sí, en la pelota también. Ah, no. Ahí lo dañó. Tenía que ese amarillo. Es que nosotros, oye, o sea, nosotros los liceístas sin los aguiluchos. No tiene sentido ir al estadio sin los liceístas. Porque dime, cuando uno de los dos no está, ya tú sabes que no es lo mismo. ¿Quién es Dios? Lo es todo. Para mí, definitivamente, es quien decide. Es quien inicia todo lo que somos, la realidad del hoy. ¿Cómo ves la política? ¿Como vocación? Como una oportunidad de servir. De servir. Sí. ¿Te sientes a gusto, al día de hoy, con el tiempo que vas como alcalde, te sientes 100% satisfecho con cada una de tus acciones? Sí, porque yo pongo la balanza entre cosas que uno entiende que no tienen aprobación y otras que van focalizadas y tienen la aprobación de la mayoría. Entonces, eso es lo que me da la visión de sentirme satisfecho con mis decisiones. ¿Te gusta el vino? Sí. Te voy a regalar uno. Ahí. Espero que te guste. Pero mucho. Pero mira, este vino es un gran vino. Me imagino que tú conoces a César Dumit. Sí, claro. Sí. César es un gran profesional y un gran importador de vino. La compañía se llama Wine Mellier. Está aquí en La Vega, pero obviamente sirve para toda la República Dominicana. 314 etiquetas nuevas representan Wine Mellier. Y este, en términos particulares, lo pedí para ti porque tiene varias cosas. Lo primero es que es californiano, que me imagino que a tu esposa le va a encantar. Lo pedí Cabernet Savignon porque es el que a mí me gusta. Igual. Ah, también. Sí, de verdad. Mira qué bien. Y esta etiqueta es una obra de arte. Por lo tanto, esta botella no solo se toma en el vino, sino que yo quisiera que esta botella la guarden como un souvenir de hoy con William Sánchez. Aquí está. Y es de verdad que tuyo, no es por anunciar. Soy muy amigo de Badu y Dumi, hermano de César. Muy bien. Son excelentes muchachos todos. Sí. Incluyendo su papá y su mamá. Son una familia extraordinaria aquí en Aprovecho y le mando un saludo desde aquí. Ese vino te lo vas a tomar con tu esposa. Y ya sabes, la botella es un souvenir de Wine Mellier y de hoy con William Sánchez. Muchísimas gracias. Gracias. Junio, te doy las gracias. Tú sabes que este programa lo hago con el deseo primero de servir, porque creo que podemos servir desde donde uno quiera, de inspirar. Hay mucha gente como tú que quisieran servir a través de la política y le temen a muchísimas cosas. Tú sabes lo que implica la política, el tema del costo, de exponerse socialmente a veces a que lo degraden injustamente. Y tú eres un verdadero ejemplo de la primera vez que eres candidato, primera vez que ganas. Y no fuiste al primer escalón, no fuiste regidor, te fuiste alcalde y de un municipio tan importante como es Jarabacoa. Así que yo pienso que tú eres un verdadero ejemplo para nuestros jóvenes y para todo el que está viendo el programa en este momento. Muchísimas gracias. La verdad que me siento acá como en casa. La verdad que el trato de ustedes acá en el programa y tuyo me hizo sentir muy cómodo dialogando al respecto de todas las preguntas que nos hiciste. Así es. Y siempre con la intención de sumar, de apoyar y ponemos el programa a la orden de la alcaldía, de título personal también tuyo, la fundación que tenemos, trabajamos mucho con el medio ambiente. Todos los beneficios que nos ganamos aquí con la venta de publicidad es para servir, no para servir. Aquí tenía precisamente una pregunta porque tú la contestaste de manera indirecta. Te quería preguntar, ¿servir o servirse? Y obviamente en el momento que decidiste entrar a este mundo fue servir. Sobre todo, sí, claro. Muchas gracias. Eso es así. Bueno. Un abrazo. Gracias. Y a ustedes también, señores, muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante todo este programa de hoy con William Sánchez. Hoy conversando con el alcalde del municipio, de uno de los municipios más hermosos de la República Dominicana, Jarabacoa, el ingeniero Junior Torres. Espero que haya sido de su agrado y hasta la próxima. Gracias. Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical.